que estrecho bienvenido a la pacha mamá a la madre de tierra que hace nadie te ayudó? no, 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 yo paso allá, subí subí si esa la píada esta esta píada se pide sacrificio esta piedra de sacrificio no hay ningún indicio de nada no me cacho pero se nota que como que está pulida algo hicimos acá agua, podríamos echarla? no tengo